TEMPLEO PUNTA NEVA 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 ¡Ojo! O sea, hacía tiempo que no reaccionaba el móvil, ¿eh? El móvil de Arcea se está reaccionando. ¿Qué pasa? Eso tenía un trozo de hielo y terreno. Ganaba un buen preciado por Avaluco, el señor de la nieve. Se cree que se trata de fragmento de un Avaluco que vivió en tiempos inmemoriales. Rauco. ¿Qué es Rauco? ¡Ja, ja, ja! O sea, es este. Otra cumbre más que ha logrado ascender. Vaya, creo que tú también lo has conseguido. ¡Ja! Con que he sobrevolado el té para parecerte con algo de hielo eterno. No sé de dónde extraes fuerza ni de dónde te viene ese sentido del deber. ¡Buah, este tío es Edel, tío! Es que es igual. Igual que Edel. Me has entregado el hielo eterno a Rauco. Lo que sí tengo es que tu empeño es digno de respeto. Aún tengo mis reservas, pero voy a realizar los preparativos para combate contra Avalu. Somos en la arena del glaciar. ¿Y eso dónde está? Y no se te ocurra tratar de imitar la azaña que estás a punto de presenciar. Solo alguien con una protectosa forma física puede cometer un salto como este. Vamos a ver. ¿Ha saltado desde ahí? No, no lo voy a mostrar, pero el tío ha saltado desde ahí. Tenemos que pensar que sí. ¡Ostras, claro! Es que ahora... ¡Buah! Ahora con el... ¡Buah! ¡Ah, vale, vale, vale! Que a la vez para acelerar. ¡Buah, espérate! Que braviaría. Llegamos en un momento a los sitios. ¡Buah! Ya ves. Ya ves. Hacen bien en dejarte el braviari para el final, porque es que si no, no exploran nada. Quebraba el braviari y pum. Ya está. Ya hemos llegado. Otra vez está Volus aquí. Volus aparece demasiado, ¿eh? Volus tiene cositas, ¿eh? Volus... No me inspira mi confianza, ¿eh? Siempre aparece, siempre aparece. Algo tiene este. Vaya, pero soy José Ángel. Me resulta más gratificante de toparme con un rostro conocido en un lugar como la Tundal. Debería entregarle Rao con pedido de setas espadas. También podría proporcionarte a ti valiosa información sobre Avalu. ¿Qué me dices? ¿Te interesa? Cuéntame. Por supuesto. Resulta que Avalu es el quinto de los Pokémon señoriales de la región de Hisui. Cierto. Quieres armas tomar. Voy a ir diciendo, segundo contendido, no solo es capaz de arrojar bloques de hielo, como dice, si de piezas de artillería se tratar. También puede lanzar enormes témpanos e incluso hacer brotar estalgmitas del suelo. Dejad de poder amedrentaría a cualquiera, ¿no crees? A propósito. Al parecer los Avalu de antaño llegaban a medir 30 metros de altura. Un tamaño que intimidaría al más valiente de los corazónes, ¿no crees? Pues 30 metros de altura, sí. Cierto, pero no hay que preocuparse. Si comes esta espada y entres la conciencia, desarrollarás una buena musculatura. Y ahora, andando a la arena. Sería harto interesante ver en persona a Avalu, pero teniendo en cuenta todos los factores, creo que el riesgo no merece la pena. Y soportar este frío no me ilusiona, así que será mejor que me vaya. Venga, sí, tira, tira. ¿Tendría que haber curado yo antes de venir para acá? Hostia, espérate, espérate, espérate. A ver, no, no, bájate, bájate, bájate. ¡Hostias! Un Machamp, hostias, un Machamp alfa. Hostia, ni se ha enterado de que le he pasado yo por el lado. Hola, Machamp, ¿estás un poco dormido, no, hijo? Vale, el cebo de grano es el que le gusta a Machamp. ¿Vale? ¿Vale? Pues no ha colado. No ha colado, no ha colado. Aquí hay un Gligar. No jodas. Vale, me ha quedado el troll. A ver, dime qué tengo para crear más, por favor. Vale, no mucho más. No mucho más. No mucho más. Bueno, ha atrapado el Gligar. Lo ha atrapado para que no me molestase. Vale, y ahora vamos a intentar otra vez el Machamp. El Machamp, por favor. Vale, el Machamp ahí que está comiendo. Está comiendo a gusto con su cebo. Tío, cuando está con el cebo comiendo es la probabilidad que vamos a atraparlo. Pero no está saliendo, ¿eh? No estamos teniendo suerte, tío. Cancela, cancela esto. Tiro el otro cebito por aquí. A ver si enganchamos al Machamp, tío. A ver si enganchamos al Machamp, tío. Joder, hijo. Me ha visto. Uy, parecía que sí. Parecía que sí, pero no. Oye, Machamp, ¿te atrapas o qué? Venga, otro cebo, otro cebo para ti, tío. Otro cebo para ti. Me quedan tres Ultra Balls, ¿eh? No sé, le he metido en la cabeza, ¿no? Creo que eso no tiene influencia, pero... ¡Oye! Está tocando los huevos el Machamp. Está tocando los huevos el Machamp. Vale, voy a prepararme para atacar, ¿eh? Mira, mira que lo he intentado, ¿eh? Mira que lo he intentado, ¿eh? Mira que lo he intentado, ¿eh? Yo te he dado la oportunidad. Yo te he dado la oportunidad. A ver qué me hace. Hostia, si no le quito una mierda. No le quito una mierda. Encima tengo recoil. A ver, soy fantasma. Si tiene algo lucha no puede atacarme. Si tiene algo normal no puede atacarme. ¿Qué tiene? Doble fidor. No, va a ser que me hago, soy fantasma. A ver, si lo dejo en rojos... Creo que lo voy a dejar en rojo. No, no en rojo, pero casi. Me queda una Ultra Balls. La gasto en el Machamp. Me queda una, ¿eh? Te voy a dar la última oportunidad, Machamp. Ah, pues mira. Pues mira. Pues se ha querido a dropar. Pues se ha querido a dropar, hijo. Se ha querido a dropar. Bueno, vámonos por allá, ¿no? Vámonos por allá. Mira, ahí nos están esperando ya. Batería baja, sé que está la batería baja, hijo. Se queda hasta la batería baja. Que me aguante hasta el final de este vídeo, por favor. Es lo único que pido. Lo único que pido es que me aguante hasta el final de este vídeo. No sé qué tipo será. Hielo seguro. Pero aparte de hielo, no sé qué tipo secundario gana. Realmente la fuerza de tu convicción se ha impuesto. O quizá haya sido más bien la fuerza otorgada por los vínculos que ha forjado con humanos y Pokémon. Bueno, me pondré más a la obra para elaborar calmasferas con el hielo eterno que has reunido. He aprendido a fabricarlas y, con mis músculos, el agua es tiendo no abrir y cerrar de ojos. ¿Qué pasa este, tío? ¿Quieres dejar de hacer sentadillas ya? Flipado. Dicho y hecho, aquí tienes. Si quieres enfrentarte a Avaluf, continúa por aquí. Eso sí, queda asociado. Avaluf te lanzará grandes bloques de hielo, por lo que te recomiendo que los esquives. De lo contrario, no serás capaz de percibiarlo nunca. A un momento. Vale. ¿Tenemos aquí viaje rápido? Vale, tenemos aquí viaje rápido. Chicos, voy a ir un momento a curar. Me voy a ir a curar. Me voy a ir a curar, ¿vale? Me voy a ir a curar porque... Pues porque hay que curar, ¿no? Hay que curar un poquito. Tengo ultra balls y eso no me voy a preocupar ahora. Tampoco voy a atrapar a Pokémon ahora. No, no. No es el momento de atrapar a Pokémon. Es el momento de enfrentarnos a Avaluf. Mira, Rábanos. Rábanos ha conseguido dos. Me hace falta uno más, al menos. Me hace falta uno más, al menos. Vale. Todo esto por aquí. Y nos vamos de vuelta. ¿Podría hablar con el profesor y actualizar Pokédex? Y subir de rango y bueno, pero... Vamos a por Avaluf. Vamos a por Avaluf porque lo que hagamos ahora con el profesor no tiene relevancia en este aspecto. Para enfrentarnos a Avaluf, que es hielo. Pues creo que el Kudra viene bien. También con el Type Losser, ¿no? También, claro. Type Losser. Vale, sí. Cuéntame. Venga, sí, 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 sí. Vamos. ¡Vámonos! Enfrentamos a Avaluf, chicos. Ojo, ojo, porque tiene pinta de aparición espectacular aquí, ¿eh? Con la ventisca. Eso va a ser guapo, ¿eh? Ojo, ojo. Vibra al mando, ¿eh? Vibra al mando, chicos. ¿Qué pasa? ¡Madre de Dios! ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es gigante, Avaluf? ¡Hostias! ¿Pero qué es gigante, Avaluf? ¿No se me han vuelto locos aquí? ¿No se me han vuelto locos? ¿Cómo se esquiva esto? ¿Cómo se esquiva esto? Vale, vale, vale. Madre mía, madre mía, madre mía. Ahora, 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 ahora. ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Pero qué? ¿Pero que estamos locos? ¿Que estamos locos? ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Pero a qué estamos enfrentando? ¿Esto es un Pokémon o qué es esto? Oye, está guapo a la Avaluf, eh? Oye, está guapo a la Avaluf, eh? Vale, 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 vale. Oye, está guapo a la Avaluf, eh? Está guapo a la... Bueno, y es gigante. ¡Tú, tú, 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 es que mirad el tamaño. Mirad mi Type Plosion y mirad el Avaluf. Pero que estamos locos, eh. Bueno, decía, claro, es que han dicho antes que los de antaño eran de 30 metros, claro. No nos hemos parado a pensar cuántos son 30 metros. Si le hago un lanzamiento ya más fuerte, yo creo que ahora me lo cargo. Está en 56. Vale. ¡Es neutro, eh! ¡Es neutro! ¡Vamos! ¡Más rápido, más rápido, más rápido! ¡No! ¡Mierda! He esquivado antes de tiempo. ¡Ah! Espérate que me empiece a hacer aquí ataque doble. ¡Vale, vale, vale! ¡Va bajando, va bajando, va bajando! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Me da, me da, me da, me da! ¡Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata! ¡No! Me ha matado. ¡Me ha matado, me ha matado el Avaluf! ¿Por qué me ha matado? Pues porque estaba esquivando uno y... Habré esquivado demasiado tarde uno, ¿no? Le acabo de dar a volver a empezar porque le he equivocado, chicos. Le he dado a volver a empezar. ¡Le he dado a volver a empezar, chicos! ¡Le he dado a volver a empezar, me he dado a volver a empezar! Vale. Vale, mira, es que cuando haces la goltereta no recibes nada. Estaba casi caído ya, eh. Estaba casi caído ya el Avaluf. Vale. Claro, es que esta llave se como es. ¡Hostias! Antes me había pasado que he esquivado demasiado tarde. Al esquivar demasiado tarde, no me ha dado tiempo de esquivar la siguiente que venía. Eso es el problema que ha habido. Vale, vale, vale. Yo creo que ahora... Yo creo que ahora le vamos mejor, evidentemente. Pero no es tan difícil como el Electro, por ejemplo. No es tan difícil como el Electro. Por cierto, no sé qué tipo es, pero tiene un subtipo que resiste el fuego. Tiene un subtipo que resiste fuego. Hombre, no creo que sea el propio fuego, pero... No, fuego no aparece. No sé qué será, eh. No tengo ni idea de lo que será. Ojo, está a punto, eh. Lo tenemos a punto, eh. ¿Vamos? Vamos, vamos, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos, chicos, lo tenemos. Está ahí, está ahí ya, eh. Está ahí ya, está ahí ya. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espérate. Ah, no, no, ya está, ya está. Vale. Lo hemos calmado. Vengo a la última. Venga, venga, el tiro definitivo. Vamos a ver la apariencia real de Avalus, que... Que no lo estábamos viendo. Lo estábamos viendo aquí con... Con la luz esta del enfurecimiento. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No tengo ni idea de qué tipo es. ¿Roca, quizá? Mira la cabeza de la luz. Vale, me he entregado la tabla helada. Pero deja de verlo, que no lo he visto. Quiero verlo, quiero ver a Avalus. ¿Estás tirado? No, me digas que... Apenas he podido verlo, tío. Maestro, alegre esa cara, por favor. Me parte el corazón que un simple mono ya ha conseguido apaciguar al gran y poderoso Avalus. No puedo evitar pensar que José Ángel sea una especie de monstruo. Para nada es un monstruo, no diga eso. Ha sido capaz de calmar a Avalus y para ello ha puesto en riesgo su vida. De hecho, me habría matado. José Ángel, como puedes comprobar, el maestro Raúco se preocupe en exceso por el clan Perra. Y también deposita toda su fe en el Gran Sino. Por eso era quien albergaba mayor viento ahora a unar fuerzas con el clan Diamante y el equipo Glacia. No sabía si eso se acabaría de alguna manera de emoción que deposita el clan en el Gran Sino. Pero su punto de vista cambiará. Yo también deseo completarme al máximo con Glacian, así que si fuese a recorrer todo el mundo se hace falta. Vaya, incluso tú has decidido adaptarte a los nuevos tiempos, Nacara. José Ángel, si tenía confianza en que el que lo consiguiera, ese alguien eras tú. Pregunto si se producirá algún cambio en la fisura espaciotemporal tras cambiar a todos los Pokémon señoriales. Vento a saber. No sé si son imaginaciones mías, pero tengo la impresión de que se ha encogido. Qué curioso. Espero que ya no nos den más que verdaderos de cabeza. Y si lo hace, ahora contamos con la ayuda de José Ángel. Así que caigan todos los rayos que quieren a través de la fisura. Es verdad. Ahora que contamos con la ayuda de José Ángel no hay nada que temer. Por cierto, Nacara. Puede que no compartamos las mismas creencias, pero los del Clan Perla me parecís buena gente. Curioso lado. Ahora que hemos cambiado a todos los Pokémon señoriales, vayamos a informar al general. Me gustaría ver qué cara pone. A ver si por fin logramos arrancarle una sonrisa o algo. O sería histórico eso, eh. Aquí lo vemos que está granizando el Avaluf, pues casi que no lo hemos perdido el Avaluf, ¿sabes? El Avaluf casi, casi no lo he visto. Casi no lo he visto, tío. Bueno, pues nada, vamos a ir a... Sí, hay peticiones por aquí, pero bueno, vamos a ir a hablar con Sorbus. Y a ver con qué continúa la historia, porque no tengo ni idea. Vale, por aquí los Pokémon nuevos que hemos atrapado. Swainam, sí, Piloswine. Un Machamp Alpha, también un Aleid Alpha. El Wormadam Basura. Lectaucelequid. Snowbes, Abomasnos, Snorum. Bueno, son bastantes especies nuevas, eh. 10. 18.500 PokéDolores, vale, muy bien. Buena pasta, buen dinero. Y aquí, vale, la actualización, ¿no? A ver qué me actualiza de esto. Vale, Wormadam actualizando. Progreso 8, Overquill 10. Yo no sé si esto estaba ya, pero bueno. Ralts está en 10, no sé si lo estaba. El Galeiden 4, Budra 10. Machamp, Masculation, LX Directa, Booth, Gligar, Snorum en 10. Perfecto. Swainam se ha quedado en 9. Ah, qué pena. Ah, qué pena. Y si hubiese derrotado uno más, lo habríamos dejado en 10. Pero va a ir en 9 también, no me jodas. Eh, ha faltado por ahí alguna cosilla, alguna cosilla ha faltado por ahí. No habría más, no. Vale. Eh, ¿alguno lo he completado? O sea, 44 tareas nuevas y 3 entradas. Por supuesto, subimos el rango. Y conseguimos ya punto para subir al rango 9. Vale, sí. Dice que ha logrado calmar a Avalux el señor de la Uniónes. Corre, informe al general Solbus. Corremos. Vamos a por él. Informemos al general, también a la capitana, que me suba de rango. De hecho, voy a hablar primero con la capitana, que me suba de rango. He escuchado un grito ahí y no sé quién es ese grito. Pasa a veces, cuando vas a un sitio que de repente escuchas el grito de un Pokémon. Yo no sé si... Yo no sé quién es ese grito, no sé quién es ese grito. No lo sé, no lo sé. Arceus, quizá. No tengo ni idea. ¿Tú qué pasa? Ayuda a mi hermanita. Bueno, tu hermanita se puede ir a la mierda, ¿vale? Vale, venga. Hasta luego. Hola. Muestro gran Pokédex. Ahí la tienes. Bueno, por ahí tiene las actualizaciones y tal. Súbeme, súbeme de rango. Venga, sí. Aumentamos a rango. 8. Lo que nos va a dar... La... Aeroball. ¿Vale? Que es la última de las Plumagall, ¿no? ¿Vale? Ahí está. Receta del Aeroball. ¿Y qué más? Receta para el restaurar todo. Perfecto. Con una poción máxima y una cura total. Pues tiene sentido, ¿no? Porque al final viene a ser eso el restaurar todo. Sí, tiene mucho sentido. Muy bien, pues... Vámonos... Ahora... A hablar con Sorbus. Sorbus. Hola, buenas tardes. Vengo a contarte que... Hemos calmado a Avaluf. Bueno, he calmado a Avaluf. Todos los pocos señores les habían sucumbido a la furia, pero ya han sido apaciguados. Desconocemos la causa de tan extraño suceso, pero me alegro de que hayamos podido dar con una solución para el problema. Hoy nos habría dicho que sería alguien caído de un oficinero espacio temporal quien nos sacaría de las candañas de fuego y restablecería la armonía en la región de Jisui. Espero que a partir de mañana podamos disfrutar de un día a día sin aciagas sorpresas. Aprovecho para pasarte por el volviendo trepador. Disfrutad de la comida y descansar. Te lo mereces. Aún le queda mucho trabajo por traer a la división de investigación del equipo galaxia hasta que la región de Jisui sea un lugar seguro. Ahí está. Completado el señor de las nieves. Señor de las nieves durmiente. ¿Y ahora qué? Puedes saber qué nos cuesta la vender. Adiós, tu número recién de fumuñón, los hago el favor, lo de siempre, vaya. Y si hay algún otro manjar, sácalo también. ¡Hombre, Kira! ¡Cuánto tiempo, Kira! ¡Qué tal! Es un alivio que hayas calmado a todos los Pokémon señorales. Ahora podemos proseguir con nuestras labores de investigación y preocuparnos únicamente por los Pokémon salvajes. No tenía muy claro si realmente hacía falta calmar a AOL, dado que no suponía una amenaza real. Pero ahora veo que todo el mundo está más tranquilo, así que mejor que mejora. No quiero ni pensar qué habría sucedido en la región de Jisui si no hubiéramos contado con tu inestima. Le ayuda, José Ángel. ¿Acaso podría haberse enfrentado a otra persona a los Pokémon señores? ¿A todo esto? ¿Qué es exactamente la fisura esa? No sé cómo nos las apañaremos para eliminar... Un momento, si lo hiciéramos a José Ángel no podría volver a su mundo, ¿no? Supongo. No pongáis esas caras tan apesadumbradas, que todavía no lo sabemos con certeza. Apesad... Apesaderrumbadas. Es que no es apesaderrumbadas, es apesadumbradas. Apesadumbradas. Me aburre, me aburre, me aburre. Los chistes de este personaje no me hacen ninguna gracia. Además, pasa lo que pase, José Ángel. No olvides que me ya julio, siempre serás bien recibido. Bueno, han sido los días la par de movidos, pero nos queda mucho trabajo por delante. En el cabo no podemos olvidarnos del verdadero objetivo de nuestra división. Completar la Pagalex. Seguro que todo irá bien si contamos con la ayuda de José Ángel. Espero que me deje ser todo llevante. Pero bueno, Giro, tú también eres un miembro imprescindible de la división de investigación. Sí, has hecho un total de... Nada. Muchas gracias por cumplirlo, profesor. Bueno, nos preguntamos ahora de esta comida tan deliciosa, si estaríamos listos para mañana. Pues venga, pues sí, estaríamos listos para mañana. Y eso es lo que quiero saber yo. ¿Qué ocurre ahora? Porque hemos conseguido ya todas las monturas, hemos calmado a todos los pecados señoriales. ¿Cuál es el siguiente objetivo? No lo sé. Ah, vale, vale. Pues ha habido una explosión. Ah, vale, pues mira, pues ya sabemos cuál es el próximo objetivo, ¿vale? Encontrar a los terroristas. El desastre. Pasado, chico. ¡Hostias! ¿Qué pasa? Tú, 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 ¿qué ha pasado aquí? José Ángel. Hostia, parece que es más grande, ¿no? ¿Ojo? Una extraña energía ha empezado a demanarte la fisura espacial temporal y el cielo se ha teñido de rojo. Traigo un mensaje. El general quiere veros en su despacho de inmediato. Hostia, ¿qué ha pasado aquí, tío? El cielo se ha vuelto ciertamente siniestra. ¿De qué va esto, Sorbus? ¿Nos ha convocado para hablar de lo que sigue tras haber calmado a los pecados señoriales? Antes de eso, hay algo que quiero comprobar. Recapitulemos. Cuando este muchacho apareció del cielo, esa misma noche cayó también un extraño rayo que provocó una ira nunca vista en Cleabor y los demás señores. Lo más natural es pensar que esos dos hechos guardan relación, ¿verdad? Bueno, esto me recuerda a un mundo misterioso, ¿no? Cuando relacionan. Tu conversión en humano con los desastres naturales que empiezan a ocurrir en el mundo. Y te culpan de todo. No sé si aquí nos van a ocupar de todo. No lo sé. ¡Los ángel! ¿Quién eres y has venido aquí? ¡Hostias! ¡Ojo al giro que da esto! ¡Ojo al giro de mundo misterioso que da esto, eh! No lo sé. No he esperado otra respuesta. ¿Esperas que creamos que no existe relación entre tu paso por la fisura, espacio-temporal y furia de los señores? ¿O que no los has salvado simplemente para ganarte nuestra confianza? ¡Uy, uy, 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 uy! La calentada, ¿eh? ¡Vamos! ¡Dinos! ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué tienes plan de hacer a continuación? ¿Tal? No me parece que un sej le haya hecho nada para ganarse esas acusaciones. Exacto. No me parece muy probable que sea poseedor de tal poder. ¿Podéis decir, con total certeza, que es inocente? Se trata de alguien que ha aparecido por una fisura espacio-temporal. No sabemos absolutamente nada acerca de su pasado. ¿Qué garantía tenemos en qué es de fiar? ¿Eso podéis demostrarlo? Está pidiéndonos imposibles. No se puede demostrar que alguien es inocente. Al hacerse al revés. Uf. Eso se podría aplicar en la justicia española también, ¿eh? Algún no entenderá la referencia. Eso es. Sea razonable. ¿Qué se supone que debería hacer el pobre ahora? Le daré la oportunidad de investigar este último suceso, pero no en calidad de miembro del equipo galaxia. Hasta que no despejemos toda duda, será tratado como un sospechoso. Mientras en este video ya que intermine con recelo por haber caído del cielo, no podemos aceptarte como uno de nosotros. Quieres, por lo tanto, expulsado del equipo galaxia. O que te den por culo. Si soy el que me has hecho aquí. Si soy el que me has hecho aquí, gilipollas. Me has entendido, ¿no? Hasta que no se extraezca la causa de todos esos extraños fenómenos, o más bien, hasta que todo este entorno está resuelto y todavía se ha mostrado tu inocencia, no te permitiremos poner pie en vía jubileo. ¿De acuerdo, Selena? ¿De acuerdo? ¿Cómo puede ser tan cruel? ¿De verdad no crees la influencia de José Ángel? No intentes defenderlo. Pues generar tu equipo galaxia es mi deber y mi responsabilidad lidiar con este asunto. Y no creo que no esté teniendo en cuenta tus méritos y tu talento. Son precisamente lo que te ha salvado de un arresto. ¿Pero de qué vas, Sorbus? ¿Y ahora qué pasa conmigo entonces? ¿Te han desterrado? ¿Pero por qué? Las órdenes son órdenes. Vaya tela, vaya tela con el sorbo, hostia. Vamos. ¿Por aquí? ¿Tú, pero eso qué es? Pues no. No me voy. ¿Por aquí? Hostias. Hostias, qué momento este, ¿no? Wow, wow, wow. Qué momento este, tío. Qué miedo. ¿Cómo que qué miedo? Hostia, grabar a 12 FPS, tío. Grabar a 12 FPS se carga al momento, ¿eh? Me están desterrando, tío. Tiene que ser cosa el que cayó del cielo. Te puedes ir a la mierda, ¿eh? ¿Sabes? ¿Qué me echan, tío? A partir de aquí puedo ir solo. Lo sé. Pero fui yo quien le permitió entrar en el equipo. Es mi responsabilidad escoltarlos a la base de la pradera y asegurarme de que lo vuelva. Yo también quiero ir. Y yo, por supuesto. Lo autorizo. ¿A la base de la pradera? Muy bien. Vayan con cuidado. Wow, 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 wow. Esto es espectacular, tío. Esto es muy mundo misterioso, tío. Me encanta, me encanta, de verdad, me encanta. Os lo juro, me encanta. Qué guapo, tío. Sabía que en algún momento iban a culpar al personaje, ¿eh? De hecho, yo creo que esto ya del mundo misterioso lo comenté en algún momento. Qué crueldad la de general. Si lo único que has hecho ha sido calmar a los pocos señoriales. Exacto. Aunque haya que haber vencido, lo dudo mucho que José Ángel posea tal poder como para causar esto. Una decisión así es completamente intolerable. Por no mencionar la falta de rigor científico. Estoy completamente en contra. Y pienso hacérselo saber en general. No le complique más la situación a José Ángel. Podría meterse en un problema por defenderlo. Y la otra. La otra también tiene una hostia increíble. Sin embargo, es posible que Adamas o Nákara sí puedan ayudarte. Ha sido de gran ayuda para sus clanes. Es verdad. Oye, el clan diamante o el clan pelta cojan si se lo pides. Aunque me temo que tanto Adamas como Nákara han vuelto ya a sus poblados. Si empiezas por hablar con Nambo, estará en la arena del gran árbol. No mueras aquí fuera. Es una orden. Te proveeré lo que necesite para tus investigaciones. La opinión que tienen los demás de ti no es algo que te concierna ni puedas controlar. Lo importante es que seas fiel a ti mismo y actúes en consecuencia. ¿Recuerdas que la playa del alborde contigo que completar la Pokédex era mi sueño? Sin ti, nunca será realidad. Chicos. Menudo giro más guapo ha pegado esto. ¿Juébalo contigo? Vale, vale, vale. Menudo giro más guapo ha pegado esto. Temos calma a los Pokémon señoriales. ¿Ha pasado algo en el cielo? No sé exactamente el qué. Es que no sé qué es eso tampoco. ¿Qué es eso que se ven? Bueno, si fuesen verdes te diría que parecen células de cigarde. Pero no, no son verdes, es rojo. No sé qué es. No sé qué es, no sé qué ha pasado. No puedo hacer nada secundario. Así que continuamos con este final. No sé si final. No sé si final de Legend of the Pocamor Zeus, chicos. Pero esto es espectacular. Nos vemos en la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.